Hoy de Andolchehov leeremos un cuento de tema policíaco. El título es La cerilla sueca. Antes de dar comienzo a este cuento. Tres frases del genial autor. Una. Solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. Dos. El arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. Y por último. Cuando uno ama y quiere juzgar ese amor hay que partir de un punto más elevado o más importante que la felicidad o la desdicha. Y ahora damos comienzo al cuento. Espero que te guste. La cerilla sueca. Un cuento de Andolchehov. En la mañana del 6 de octubre de 1885 un joven correctamente vestido se presentó en la oficina del comisario de policía del segundo sector del distrito S y declaró que su señor el corneta de la guardia retirado Mark Ivanovich Klyauzov había sido asesinado. El hombre que informaba de esa novedad estaba pálido y extremadamente agitado. Sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de terror. Con quien tengo el gusto de hablar le preguntó el comisario. Soy Psekov el administrador de Klyauzov agrónomo y mecánico. El comisario y los agentes conducidos por Psekov al lugar de los hechos se encontraron con el siguiente cuadro. Junto al pabellón en el que vivía Klyauzov se apiñaba una gran cantidad de personas. La nueva se había propagado por los alrededores a la velocidad del rayo y, como era día festivo la gente afluía al pabellón desde todas las aldeas vecinas. En el lugar todo era ruido y discusiones. Aquí y allá se veían rostros pálidos y llorosos. La puerta que daba al dormitorio de Klyauzov estaba cerrada. La llave estaba puesta por dentro. Es evidente que los criminales entraron por la ventana señaló Psekov tras examinar la puerta. Se dirigieron al jardín a donde daba la ventana del dormitorio. La ventana tenía un aire sombrío y siniestro con su cortina de un verde desteñido uno de cuyos bordes estaba ligeramente doblado permitiendo ver el interior de la estancia. ¿Ha mirado alguno de ustedes por la ventana? Preguntó el comisario. Nadie exencia dijo el jardinero Jeffrey un viejecito achaparrado y canoso con cara de suboficial retirado. ¿Quién va a atreverse a mirar cuando todos nos tiemblan las piernas? Ah, Mark Ivanich Mark Ivanich suspiró el comisario mirando por la ventana. Ya te decía yo que acabarías mal te lo decía mi pobre amigo pero no me hacías caso. El desenfreno no conduce a nada bueno. Hay que dar las gracias a Jeffrey me dijo Obsekov sin él no nos habríamos dado cuenta de nada. Fue el primero que pensó que aquí pasaba algo raro. Esta mañana vino a verme y me dijo ¿Cómo es que nuestro señor tarda tanto en despertarse? No ha salido del dormitorio en toda la semana. Al oír esas palabras sentí como si alguien me hubiera dado un martillazo. La idea me vino de pronto a la cabeza. No se había dejado ver desde el sábado pasado y hoy estamos a domingo. Siete días. No es poca cosa. Sí. El pobre suspiró una vez más el comisario. Era un muchacho inteligente instruido de buen corazón. En las reuniones siempre era el primero de todos pero era un libertino. Que Dios lo tenga en su gloria. Lo que ha pasado no me coge de sorpresa. ¡Stipán! Dijo dirigiéndose a uno de los agentes. Vete enseguida a mi oficina y dile a Andriuska que informe sin falta al jefe de policía. Dile que han asesinado a Mark Ivanovich. Y corre también a buscar al cabo. ¿Por qué se entretiene tanto? Que venga. Y tú dirígete cuanto antes a casa del juez de instrucción Nikolai Yermalievich y dile que presente aquí. Espera voy a escribirte una nota. El comisario dispuso un cordón policial alrededor del pabellón. Escribió la nota y se dirigió a casa del administrador a tomar el té. Al cabo de unos diez minutos estaba sentado en un taburete sorbiendo un té ardiente como la brasa al tiempo que mordisqueaba con delicadeza un terrón de azúcar. Así es comentaba Komsekov así es un hombre noble y rico amado por los dioses como decía Pushkin y ¿a qué ha llegado? a nada se emborrachaba llevaba una vida licenciosa y ya ve lo han asesinado. Al cabo de dos horas llegó el juez de instrucción Nicolai Jambordielvis así se llamaba era un anciano alto y corpulento de unos sesenta años que ejercía sus funciones desde hacía ya un cuarto de siglo. tenía fama en toda la región de ser un individuo honrado inteligente enérgico y amante de su profesión. Su secretario y ayudante Dukovsky joven de elevada estatura y unos veinte años de edad su compañero inseparable se desplazó con él al lugar de los hechos. Es posible señores dijo Gubikov entrando en la habitación de Psekov y estrechando con prontitud la mano de todos los presentes ¿Es posible? Mark Ivanish ¿Asesinado? No es posible no es imposible imposible Véalo usted véalo usted mismo suspiró el comisario Dios nuestro señor si lo vi el viernes pasado en la feria de Tarabankovo hasta estuvimos bebiendo juntos perdonen ustedes una copa de vodka vaya y véalo exclamó de nuevo el comisario después de suspirar un rato expresar su espanto y beber un vaso de té se dirigieron todos al pabellón abre un paso gritó el cabo a la gente al entrar en el pabellón el juez de instrucción examinó ante todo la puerta del dormitorio era de madera de pino estaba pintada de amarillo y aparecía intacta no se encontró ninguna señal que pudiera servir de indicio se procedió a forzar la puerta señores ruego a las personas que no tengan nada que ver con el asunto que se alejen dijo el juez de instrucción una vez que tras muchos golpes y crujidos la puerta cedió al hacha y al cincel se lo pido en interés de la investigación cabo que no entre nadie chubikov su ayudante y el comisario abrieron la puerta y con paso vacilante entraron uno tras otro en el dormitorio a sus ojos se ofreció el siguiente espectáculo junto a la única ventana había una gran cama de madera con un enorme edredón sobre el edredón muy arrugado se extendía una manta desordenada y revuelta la almohada con una funda de algodón también muy arrugada estaba en el suelo sobre una mesilla situada delante de la cama descansaban un reloj de plata y una moneda de veinte cópex de idéntico metal al lado había una caja de cerilla de azufre la cama la mesilla y la única silla constituían todo el mobiliario de la habitación tras echar un vistazo debajo de la cama el comisario descubrió unas veinte botellas vacías un viejo sombrero de paja y un cuarto de litro de vodka bajo la mesilla apareció una bota cubierta de polvo cuando su mirada recorrió la habitación el cual de instrucción frunció el ceño y se ruborizó ¡canallas! farfulló apretando los puños ¿y dónde está Marli Vanich? preguntó en voz tranquila de Uvoski le ruego que no se entrometa le respondió con rudeza Chubikov hasta haga el favor de examinar el suelo en el segundo caso de este género al que me enfrento en mi carrera Yerga Kuvich le comentó al comisario bajando la voz en 1870 me encargué de un caso semejante sin duda lo recuerda usted me refiero al asesinato del comerciante Putretov las circunstancias eran las mismas los criminales lo mataron y arrastraron el cadáver por la ventana Chubikov se acercó a la ventana apartó la cortina y empujó el patiente con cuidado la ventana se abrió si se abre es que no estaba cerrada hay huellas en el alféizar las ve usted aquí tenemos la huella de una rodilla alguien ha trepado por aquí hay que examinar a fondo la ventana en el suelo no hay nada digno de atención dijo Dijufoski ni manchas ni arañazos solo he encontrado una cerilla sueca consumida aquí la tiene si no recuerdo mal Mark Ivanich no fumaba y en la casa utilizaba cerillas de azufre en ningún caso suecas esta cerilla podría ser una prueba ah cállese por favor exclamó el juez de instrucción haciendo un gesto de disgusto con la mano la que ha organizado con su cerilla no puedo soportar las mentes calenturientas en lugar de buscar cerillas mejor harían inspeccionar la cama tras el examen Dijufoski ofreció su informe no hay manchas de sangre ni de ningún otro tipo tampoco se advierten desgarrones recientes en la almohada hay manchas de dientes sobre la manta se ha vertido un líquido que tiene el olor y el sabor de la cerveza el aspecto general de la cama da pie a pensar que en ella se ha desarrollado algún forcejeo que ha habido algún forcejeo lo sé sin necesidad de que usted me lo diga no es eso lo que he preguntado en lugar de buscar rastros de lucha haría mejor en solo hay una bota la otra no aparece bueno y qué pues que lo estrangularon mientras se la quitaba no había tenido tiempo de quitarse la otra bota cuando ya está fantaseando y cómo sabe usted que lo han estrangulado en la almohada hay marcas de dientes la propia almohada estaba muy arrugada y ha aparecido a más de dos metros de la cama eso es hablar por hablar mejor será que vayamos al jardín más valdría que reconociera usted el jardín en lugar de andar rebuscando por aquí para eso no lo necesito una vez en el jardín la investigación se centró ante todo en el examen de la hierba que estaba aplastada debajo de la ventana como también un arbusto que de bardana muy próximo a la pared yukovsky tuvo la fortuna de descubrir algunas ramas quebradas y un trozo de guata en las flores más altas aparecieron unas hebras de lana de color azul oscuro de qué color era el traje que llevaba la última vez que lo vio preguntó diukovsky apsekov amarillo era un traje de lienzo estupendo en consecuencia los asesinos vestían de azul cortó algunas flores de bardana y las envolvió con cuidado en un papel en este momento llegaron el jefe de policía art si vachef svistanovsky y el doctor diuk dioyev el jefe de policía saludó a los presentes y sin más preámbulos trató de satisfacer su curiosidad el doctor hombre alto y de una delgadez extrema con ojos hundidos larga nariz y prominiente barbilla se sentó en un tocón y sin saludar a nadie ni hacer ninguna pregunta suspiró y dijo ya están de nuevo en danza los serbios no entiendo qué es lo que quieren ah austria 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 tú tienes la culpa el examen de la cara externa de la ventana no aportó absolutamente nada mientras que el reconocimiento de la hierba y los arbustos cercanos proporcionó a la investigación muchas indicaciones útiles por ejemplo yukovsky consiguió seguir sobre la hierba un largo rastro oscuro compuesto de manchas que partía de la ventana y se internaba varios metros en el jardín el rastro terminaba bajo un arbusto de lila con una gran mancha de color marrón oscuro bajo ese mismo arbusto se encontró una bota que resultó ser la pareja de la que hallaba en el dormitorio es sangre seca dijo divoski examinando las manchas al oír la palabra sangre el doctor se levantó y con cierta indolencia echó un vistazo a las manchas sí es sangre murmuró la presencia de la sangre demuestra que no fue estrangulado dijo chupikov mirando divoski con aire sarcástico en el dormitorio lo estrangularon luego llegaron aquí y temiendo que recobrara el sentido le golpearon con un objeto punzante la mancha que debajo del arbusto demuestra que pasó allí un tiempo relativamente largo mientras los asesinos buscaban el modo de sacarlo del jardín bueno y la bota esa bota refuerza aún más mi convencimiento de que lo asesinaron mientras se descalzaba para meterse en la cama ya se había desembarazado de una bota la otra es decir esta sólo tuvo tiempo de quitársela a medias de modo que con las sacudidas y la caída del cuerpo se desprendió por sí misma qué imaginación exclamó chupikov con una sonrisa irónica en los labios se le ocurre una tras otra cuando perderá usted la costumbre de molestar a todo el mundo con sus razonamientos en lugar de eso mejor sería que cogiera una muestra de hierba ensangrentada para analizarla una vez concluido el examen y trazado un plan del lugar el equipo investigador se dirigió a casa del administrador para redactar el atestado y almorzar cuando la comida las lenguas se soltaron el reloj el dinero y los demás todo está intacto dijo chupikov iniciando la conversación el móvil del crimen no ha sido el dinero tan cierto como que doy dos y dos son cuatro debe de haberlo cometido un hombre cultivado terció diuboski que le ha llevado a esa conclusión la cerilla sueca cuyo uso aún desconocen los campesinos del lugar solo los hacendados y no todos emplean cerillas de este tipo por otro lado el asesino no estaba solo al menos tres personas participaron en el crimen dos lo sujetaron y el tercero lo estranguló gliazunov era fuerte y los asesinos probablemente lo sabían porque podía valerle su fuerza si por ejemplo estaba durmiendo los asesinos lo sorprendieron cuando se quitaba las botas se estaba descansando de modo que no dormía lo que no inventara más valdría que comiera en mi opinión excelencia dijo el jardinero jefren mientras ponía el samovar en la mesa la única persona que ha podido cometer esta bileza es nikolanska es muy posible dijo vsekov y quien es ese nikolanska el ayuda de cámara del señor excelencia respondió jefren quien pudo haber sido sino él es un bandido excelencia un borracho un depravado que la reina de los cielos nos proteja de la gente como él era quien le llevaba el vodka al señor y quien le ayudaba a acostarse no puede haber sido otro además me atrevo a informar a su excelencia de que un día en la taberna el muy granuja se jactó de que mataría al señor y todo por culpa de aculca una mujer la esposa de un soldado al señor le gustaba y consiguió ganársela entonces el otro como es normal se enfadó ahora está en la cocina borracho como una cuba y llora finge que le da pena el señor realmente por una mujer como aculca cualquiera se enfadaría dijo sekov es la esposa de un soldado una campesina pero no en vano Marky Vanis la llamaba Nana hay en ella algo que recuerda a Nana algo que atrae la he visto lo sé comentó el juez de instrucción sonándose con un pañuelo rojo Dukovsky se ruborizó y bajó los ojos el comisario tamborileaba con el dedo sobre el platito el jefe de policía tuvo un ataque de tos y se puso a buscar algo en su cartera por lo visto el médico era el único a quien dejaba indiferente el recuerdo de aculca y de Nana el juez ordenó que trajeran a Nikolas K era un muchacho desgarbado con larga nariz picada de viruelas y el pecho hundido vestido con una chaqueta que había sido del señor al entrar en la habitación de Sekov hizo una profunda reverencia tenía una expresión soñolienta y llorosa estaba borracho y apenas se tenía en pie ¿dónde está el señor? le preguntó Chubikov lo han matado excelencia al decir estas palabras Nikolas K parpadeó y se echó a llorar ya lo sabemos ¿dónde está ahora? ¿dónde se encuentra su cadáver? dicen que lo sacaron por la ventana y lo enterraron en el jardín los resultados de la investigación ya son conocidos en la cocina lamentable dime amigo ¿dónde estabas la noche que mataron a tu señor? fue el sábado ¿no es así? Nikolas K levantó la cabeza extendió el cuello y se quedó pensativo no puedo saberlo excelencia dijo estaba borracho y no me acuerdo un alivio susurró Dukovsky sonriendo con aire burlón y frotándose las manos bueno ¿y por qué hay sangre debajo de la ventana? Nikolas K levantó de nuevo la cabeza y se quedó pensativo piensa más deprisa exclamó el jefe de policía enseguida esa sangre no tiene importancia excelencia es de una gallina que maté le había acordado el cuello como de costumbre pero se me escapó de las manos y echó a correr por eso hay sangre jefrem declaró que en realidad Nikolas K mataba todas las noches una gallina en lugares diferentes pero nadie había visto que una gallina medio degollada corriera por el jardín no obstante no se podía negar ese hecho de manera tajante un alivi dijo Dukovsky con una sonrisa y que alivi tan estúpido te veías con Akulka si pecador de mí y el señor te la quitó nada de eso fue el señor Sekov quien me la virlo y a él se la arrebató el señor así es como sucedieron las cosas Sekov se turbó y empezó a rascarse el párpado izquierdo Dukovsky que tenía los ojos fijos en él advirtió su embarazo y se estremeció acababa de reparar en que el administrador llevaba unos pantalones azules detalle que antes había escapado a su atención esos pantalones le recordaron las hebras azules encontradas en la mata de Bordana Chubikov a su vez miró a Sekov con aire de sospecha vete le dijo Nikolasca y ahora señor Sekov permítame que le haga una pregunta seguramente pasó usted aquí la noche del sábado al domingo ¿no es cierto? sí a las diez cené con Mark y Vanis Sekov confundido se levantó de la mesa luego luego la verdad que no me acuerdo farfulló esa noche bebí mucho no recuerdo dónde y cuándo me quedé dormido ¿por qué me miran todos así? ni que lo hubiera matado yo ¿dónde se despertó usted? en la cocina de los criados sobre la estufa todos pueden confirmarlo como fui a parar allí no lo sé no se ponga nervioso conocía a Akulka eso no tiene nada de particular ¿pasó de usted a Kliauzov? sí Jeffrey sirve macetas ¿quiere té? se produjo un silencio embarazoso agobiante que se prolongó durante cinco minutos Dukovsky seguía callado y no apartaba su penetrante mirada del pálido rostro de Sekov el juez de instrucción fue el primero en hablar será necesario que vayamos al edificio principal dijo para hablar con María Ivanovna la hermana del difunto tal vez ella pueda proporcionarnos alguna pista Yubikov y su ayudante dieron las gracias por el almuerzo y se pusieron en marcha encontraron a María Ivanovna la hermana de Kliauzov una solterona de 45 años rezando ante la alta urna con los iconos de la familia al ver en las manos de los recién llegados carteras y gorras con escarapelas palideció ante todo le pido disculpas por haber interrumpido por decirlo así sus piadosas actividades dijo con galantería Chubikov haciendo chocar los talones venimos a hacerle una petición como sin duda ha oído usted existen indicios de que su hermano ha sido asesinado la voluntad de Dios ya sabe la muerte no respeta a nadie ni a reyes ni a campesinos no podría proporcionarnos algún indicio o aclaración ah no me pregunte nada dijo María Ivanovna palideciendo aún más y ocultando el rostro en las manos no puedo decirle nada nada se lo suplico no sé nada qué puedo decirle ah no 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 diré una palabra sobre mi hermano antes de hablar prefiero morir María Ivanovna se echó a llorar y se retiró a otra habitación los investigadores intercambiaron miradas se encogieron de hombros y se marcharon qué diablo de mujer exclamó Djuboski en tono insultante al salir de la espaciosa casa por lo visto sabe algo y lo oculta y la doncella también tiene aspecto de guardar algún secreto esperad un poco diablesas ya lo aclararemos todo era ya de noche cuando Chubikov y su ayudante alumbrados por la pálida luz de la luna regresaban a sus casas sentados en la calesa hacían balance de los acontecimientos del día ambos estaban agotados y guardaban silencio a Chubikov el general no le gustaba hablar cuando estaba de camino mientras Djukovsky charlatán por naturaleza callaba por consideración al anciano sin embargo al final del viaje el ayudante no pudo contenerse y comentó que que Nikolaus ha tomado parte en este asunto non dubitandum mest basta verle la jeta para darse cuenta de la clase de pájaro que es su alibi nos lo entrega dado de pies y manos también está fuera de toda duda que él no es el instigador solo ha sido un instrumento ciego del que alguien se ha servido está usted de acuerdo también el modesto Sekov desempeña un papel de cierta importancia en este caso los pantalones azules su turbación el miedo que le lleva a buscar la estufa después del asesinato su alibi y a Kulka siga dándole a la lengua en su opinión basta con conocer a Kulka para ser sospechoso del asesinato ah tiene usted una mente calenturienta debería usted volver al biberón en lugar de instruir procesos también usted ha cortejado a Kulka significa eso que ha tomado parte en el asunto también usted la empleó durante un mes como cocinera pero no digo nada la noche del sábado al domingo estuvimos usted y yo jugando a las cartas y por tanto le vi de otro modo me habría ocupado de usted no se trata de esa mujer señor sino de un sentimiento vil repugnante y vergonzoso a ese joven modesto le ha disgustado no haber quedado por encima ve usted es una cuestión de amor propio quería vengarse luego sus gruesos labios delatan delatan una naturaleza sensual recuerda como chasqueaba la lengua cuando se comparó a Kulka con Nan es indudable que a ese canalla le devora la pasión en definitiva amor propio herido y pasión insatisfecha suficiente para cometer un asesinato tenemos a dos en nuestras manos pero ¿quién es el tercero? Nikolasca y Sekov sujetaron a Kleuzov ¿quién lo ahogó? Sekov es tímido miedoso y en general cobarde los tipos como Nikolasca no saben ahogar con una almohada prefieren servirse de un hacha o una maza lo hizo una tercera persona pero ¿quién? Dukovsky se caló el sombrero hasta las cejas y se quedó pensativo guardó silencio hasta que el carricoche se detuvo delante de la casa del juez de instrucción Eureka dijo mientras andaba y se quitaba el abrigo Eureka Nikolai Jermolaitch no sé cómo no se me había ocurrido antes ¿sabe quién es el tercero? basta por favor la cena está lista siéntese a cenar el juez y su ayudante se sentaron a la mesa este último se sirvió una copa de vodka se puso de pie se estiró cuán largo era y con los ojos centelleantes exclamó sepa que esa tercera persona la que actuó en consonancia con el canalla de Sekov y ahogó a Klausov es una mujer sí señor me refiero a la hermana del difunto María Ivanovna Yubikov se atragantó con el vodka y clavó los ojos en Dukovsky está usted sus cabales no le dolerá la cabeza me encuentro perfectamente pero piense que estoy loco si lo desea en cualquier caso cómo explica usted su turbación cuando fuimos a verla cómo explica su negativa a prestar declaración supongamos que nada de eso tiene importancia está bien de acuerdo pero recuerde usted las relaciones que existían entre ambos ella odiaba a su hermano es una antigua creyente y él un libertino un descreído esa es la razón de su odio dicen que la había logrado convencer de que era un ángel de Satán en su presencia se entregaba prácticas de espiritismo bueno y que no lo comprende usted ella antigua creyente lo mató por fanatismo no sólo ha arrancado la cizaña y ha acabado con un libertino sino que también ha librado al mundo del anticristo en eso piensa reside su mérito su hazaña religiosa ah no conoce usted a esas solteronas partidarias de la antigua fe lea usted lea usted a dostoyeski y qué cosas escriben leskoipreski es ella ella por mucho que le disguste a usted ella lo ahogó ah perfida mujer acaso no se situó delante de los iconos cuando entramos con la única intención de engañarnos voy a ponerme a rezar para que piensen que estoy tranquila y no los esperaba que habrá dicho es el método de los delincuentes novatos querido Nicolai Germolais amigo mío asígneme ese caso déjeme que lo lleve hasta el final hágame el favor yo lo he empezado y yo lo terminaré lluvico sacudió la cabeza y frunció el ceño también nosotros sabemos desentrañar casos difíciles dijo su función no consiste en meterse donde no le llaman escribir cuando le dictan esa es su función Dukovsky se ruborizó y salió dando un portazo es inteligente el granuja murmuró Chubikov siguiéndolo con la mirada muy inteligente pero se acalora sin motivo tendré que comprarle una pitillera en la feria y regalársela al día siguiente por la mañana fue conducido ante el juez un joven de la aldea de Klausofa de enorme cabeza y labio leporino era un pastor llamado Danilo que hizo una deposición muy interesante estaba un poco bebido dijo hasta medianoche no me moví de casa ni de mi compadre al volver a casa borracho como una cuba se me ocurrió vallarme en el río me metí en el agua y ¿qué cree que vi? dos hombres pasaban por la presa llevando un bulto negro eh les grité ellos se asustaron y se dirigieron a todo correr a los huertos de Macarief que Dios me castigue si no llevan al señor ese mismo día al caer la tarde Sekov y Nikolaska fueron detenidos y enviados bajo escolta a la capital del distrito una vez allí los metieron en la cárcel pasaron doce días una mañana el juez de instrucción Nikolai Yermolaitch sentado tras su mesa de tapete verde ojeaba un expediente de Klyahuzov Diyubovsky inquieto como un lobo en la jaula iba y venía de un lado a otro de la habitación ¿está usted convencido de la culpabilidad de Nikolaska y Sekov? dijo besándose con nerviosismo además su incipiente barbita ¿por qué no quiere convencerse de que María Ivanovna es que no tiene suficientes pruebas? no digo que no esté convencido lo estoy pero no acabo de creer carecemos de pruebas concretas todo se reduce a cierta filosofía que si el fanatismo que si esto que si lo otro necesita usted necesita usted a toda costa el hacha y las sábanas ensangrentadas a los juristas pues se lo voy a demostrar dejará de descuidar el lado psicológico del caso su María Ivanovna acabará en Siberia yo aportaré las pruebas si la filosofía no le satisface le aportaré algo más tangible eso le demostrará lo acertado de mi filosofía solo le pido que me deje hacer un recorrido por el distrito ¿de qué se trata? de la cerilla sueca ¿la había olvidado usted? pues yo no me enteraré de quien ha encendido en la habitación del difunto no fue Nikolasca ni Sekov a quienes no les encontraron cerilla durante el registro sino una tercera persona es decir María Ivanovna se lo demostraré lo único que le pido es que me permita recorrer el distrito e indagar bueno de acuerdo siéntese procedamos al interrogatorio Dukovsky se sentó ante su mesita y hundió su larga nariz en los papeles que traigan a Nikolai y Tetehov gritó el juez de instrucción Nikolasca pálido y delgado como un clavo entró en la habitación estaba temblando Tetehov empezó Chubikov en 1879 fue usted procesado por robo y condenado a prisión por el juez de primera instancia en 1882 fue juzgado otra vez por idéntico delito y enviado de nuevo a la cárcel lo sabemos todo el rostro de Nikolasca expresaba sorpresa la omnisciencia del juez de instrucción le llenaba de espanto pero pronto la sorpresa se trocó en una aflicción extrema estalló en sollozos y pidió permiso para ir a refrescarse la cara y serenarse un poco se lo llevaron que traigan a Sekov ordenó el juez entró Sekov sus facciones habían cambiado mucho en estos últimos días había adelgazado estaba pálido y tenía las vejillas hundidas sus ojos sólo expresaban apatía siéntese Sekov dijo Chubikov espero que hoy se muestre usted razonable y no trate de mentirnos como las otras veces durante todos estos días ha negado su participación en el asesinato de Klaushoff a pesar de las numerosas pruebas que lo incriminan esa actitud no es razonable la confesión atenúa a la culpa hoy es la última vez que le hablo si no confiesa usted mañana será demasiado tarde bueno cuéntenos yo no sé nada y no conozco sus pruebas susurró Sekov hace usted mal bueno en tal caso permítame que le cuente yo cómo sucedió todo el sábado por la noche se encontraba usted en el dormitorio de Klaushoff bebiendo con él vodka y cerveza Dukovsky clavó su mirada en el rostro de Sekov y no la apartó de él hasta el transcurso de todo el monólogo le servía le servía Nicolai algo después de medianoche Mark Ivanis le anunció su deseo de acostarse siempre se iba a la cama a esa hora mientras se quitaba las botas y le daba algunas disposiciones relativas a la hacienda Nicolai y usted a una señal convenida agarraron a su señor que estaba borracho y lo arrojaron sobre la cama uno de ustedes se sentó sobre sus piernas el otro le sujetó la cabeza en ese momento procedente del vestíbulo una mujer vestida de negro a la que ambos conocen muy bien entró en la habitación su participación en el crimen había sido pactada de antemano con ustedes cogió la almohada y se sirvió de ella para ahogar a Mark Ivanis durante el forcejeo la vela se apagó la mujer sacó del bolsillo una caja de cerillas suecas y volvió a encenderla no es así por la expresión de su rostro veo que digo la verdad sigamos tras ahogar a Klyasov convencidos de que ya no respiraba Nicolai y usted lo sacaron por la ventana y lo depositaron junto a la mata de Bardana temiendo que recobrara el conocimiento le golpearon con un objeto punzante a continuación lo arrastraron hasta el arbusto de Lilas donde lo dejaron durante un tiempo tras una breve pausa para recobrar el aliento y reflexionar se lo llevaron atravesaron la cerca luego salieron al camino más allá se encuentra la presa cerca de allí un campesino les asustó pero ¿qué le pasa? Zekov pálido como una sábana se puso en pie y se tambaleó me ahogo exclamó bueno sea pero déjenme salir por favor se lo llevaron por fin ha confesado dijo Chubikov estirándose con aire satisfecho se ha delatado no obstante ¿con qué habilidad lo he cazado? se ha abrumado con mi exposición ni siquiera he negado lo de la mujer vestida de negro comentó Dukovsky echándose a reír en cualquier caso sigue obsesionándome la cerilla sueca no puedo aguantar más adiós me marcho Dukovsky se puso la gorra y salió Chubikov empezó a interrogar de Akulka quien declaró que no había nada de nada he vivido solo con usted con nadie más dijo pasadas las cinco regresó Dukovsky estaba más alterado que nunca las manos le temblaban de tal manera que no era capaz de desabotonarse el abrigo sus mejillas ardían era evidente que traía noticias frescas Vinny B.D. Vinci exclamó irrumpiendo en el despacho de Chubikov y desplomándose en un sillón le doy mi palabra de honor de que empiezo a creer en mi genio escuche por todos los diablos escúcheme y sorpréndase venerable señor es triste y cómico a la vez ya tienen sus manos a tres no es así pues yo he encontrado al cuarto o mejor dicho a la cuarta ya que se trata de una mujer y que mujer solo por rozar sus hombros daría diez años de mi vida pero escuche me dirigí a Kliauzova y me puse a osmear por los alrededores de camino entré en todas las tiendas tabernas y ventas pidiendo en cada una de ellas serillas suecas pero siempre me enfrentaba con la misma respuesta no tenemos no he parado hasta ahora veinte veces perdí la esperanza y otras tantas las recobré me he pasado el día entero deambulando de un lado para otro hasta que hace una hora no he encontrado lo que andaba buscando a unas tres vestas de aquí pedí cerillas y me sacaron un paquete de diez cajas faltaba una sin pérdida de tiempo pregunté ¿quién la ha comprado? fulana le gustó como crepitan amigo mío Nicolai y Jermolait Plasta ¿dónde puede llegar a veces un hombre expulsado del seminario que ha leído en profundidad a Gaboriu? es inconcebible hoy me he ganado mi propia estima uf bueno vámonos ¿a dónde? a casa de la otra de la cuarta hay que darse prisa de otro modo de otro modo voy a consumirme de impaciencia ¿sabe quién es? jamás lo adivinaría es la joven mujer de nuestro viejo comisario Jebra Kupmich Olga Petrovna esa es fue ella quien compró la caja de cerillas usted tú usted tú usted ha perdido la razón está todo muy claro en primer lugar ella fuma en segundo está locamente enamorada de Klausov él rechazó su amor por una aculca cualquiera se trata de una venganza ahora recuerdo que en una ocasión lo sorprendí en la cocina detrás de un biombo ella le juraba amor eterno mientras él fumaba un cigarrillo y le echaba el humo en la cara pero vamos hay que darse prisa pues ya está oscureciendo en marcha aún no estoy lo bastante loco para ir a molestar en plena noche a una mujer noble y honrada por culpa de un chiquillo como usted noble y honrada más que un juez de instrucción parece usted un guiñapo nunca me he atrevido a insultarle pero ahora me veo obligado a ello guiñapo inútil vamos mi querido Nicolai se lo pido por favor el juez de instrucción hizo un gesto destemblado con la mano y escupió se lo ruego no por mí si no es interés de la justicia es sólo por hacer justicia se lo suplico por una vez atienda mi petición Dukovsky se puso de rodillas Nicolai sea bondadoso si me equivoco con esa mujer le permito que me tilde de canalla y miserable qué caso menudo caso más que un proceso es una novela su fama se extenderá por toda Rusia le pedirán que instruya las causas más importantes trate de comprender viejo insensato el juez de instrucción frunció el seño y con indecisión extendió la mano hacia el sombrero bueno que el diablo te lleve exclamó vamos ya era de noche cuando el carricoche del juez se detuvo ante la casa del comisario somos unos cerdos dijo Chubikov tirando de la campanilla qué manera de molestar a la gente no importa no importa no sea posible anime le diremos que la ballesta del coche se ha roto Chubnikov y Dukovsky fueron recibidos en el umbral por una mujer alta y regordeta de unos veintitrés años con cejas negras como azabache y labios rojos y carnosos era Olga Petrovna ah encantada exclamó con una amplia sonrisa llegan a tiempo para cenar llegará Kuzmiz no está ha debido de entretenerse en casa del pop pero nos la arreglaremos sin el siéntense vienen de instruir alguna causa sí figúrese que se nos ha roto una ballesta dijo Chubnikov entrando en el salón y tomando asiento en un sillón ah que espera desconciértela le susurró Dukovsky desconciértela una ballesta sí así que decidimos entrar le estoy diciendo que la desconcierte si empieza a dar rodeos acabará adivinándolo todo haz lo que te parezca pero libérame de esa obligación volvuló Chubnikov poniéndose en pie y acercándose a la ventana no puedo tú te lo has guisado así que cómetelo tú sí la ballesta empezó Dukovsky acercándose a la mujer del comisario y frunciendo su larga nariz no hemos venido para cenar ni para ver a Jekrav Koumich hemos venido para preguntarle dónde se encuentra Mark Ivanis a quien asesinó usted ¿cómo? ¿qué Mark Ivanis dijo la mujer del comisario y al punto su grueso rostro se puso como la grana no no comprendo se lo pregunto en nombre de la ley ¿dónde está Klyauthov? lo sabemos todo ¿quién se lo ha dicho? preguntó la mujer con voz queda incapaz de soportar la mirada de Dukovsky ¿le importaría indicarnos dónde está? pero ¿cómo lo han sabido? ¿quién se lo ha contado? lo sabemos todo le exijo una respuesta en nombre de la ley el juez de instrucción animado por la turbación de la mujer se acercó a ella y dijo díganoslo y nos marcharemos de otra manera ¿y para qué lo quieren? ¿a qué vienen todas esas preguntas señora? le pedimos que nos diga dónde está tiembla usted está confundida sí ha sido asesinado y eso no es todo ha sido asesinado por usted sus cómplices lo han delatado la mujer del comisario palideció vengan dijo en voz baja retorciéndose las manos lo tengo escondido en el baño pero por Dios no se lo digan a mi marido se lo suplico no lo soportaría la mujer descolgó de la pared una llave y condujo a sus huéspedes a través de la cocina al San Juan allí reinaba la oscuridad caía una lluvia menuda Olga Petrovna abría la marcha Chubikov y Ryukovsky caminaban tras ella por la alta hierba aspirando un olor a cañas salvajes y aguas sucias en las que sus pies chapoteaban el patio era grande pronto dejaron atrás ese terreno encharcado y pisaron tierra labrada en la oscuridad surgieron las siluetas de los árboles y entre ellas apareció una casita con la chimenea torcida ahí está el baño dijo la mujer pero les ruego que no se lo digan a nadie al acercarse los dos hombres dieron un grueso candado sobre la puerta prepare un cabo de vela y una cerilla le susurró el juez de instrucción a su ayudante la mujer del comisario abrió el candado y les dejó entrar diukovsky encendió una cerilla e iluminó el antebaño en medio de la pieza había una mesita sobre ella junto al samovar pequeño y panzudo se veía una sopera con chi frío y un plato con restos de salsa sigamos entraron en la habitación siguiente el baño propiamente dicho allí también había una mesa en la que descansaban una gran fuente con jamón una garrafa de vodka platos cuchillos y tenedores pero donde está el muerto preguntó el juez de instrucción en la tabla superior susurró ella toda pálida y temblando diukovsky cogió la vela y subió vio un largo cuerpo humano que yacía inmóvil sobre un gran colchón de plumas el cuerpo emitía un ligero ronquizo nos está tomando el pelo demonios gritó diukovsky no es él el imbécil que está aquí tumbado está vivo ¿eh? ¿quién eres? que el diablo te lleve el cuerpo aspiró el aire con un silbido y se movió diukovsky lo empujó con el codo el cuerpo levantó los brazos se estiró incorporó la cabeza ¿quién está ahí? preguntó con profunda ronca y voz debajo ¿quién eres? ¿qué quieres? diukovsky acercó la vela al rostro del desconocido y pegó un grito había reconocido la nariz purpúrea los caballos erizados y despeinados el bigote negro como la pez una de cuya guía se estaba callar de mente retorcida y parecía mirar al techo con arrogancia del alférez klyauzov ¿es usted Marky Vanish? no puede ser el juez de instrucción levantó la vista y se quedó petrificado si soy yo y usted es diukovsky ¿qué diablos hace aquí? ¿y de quién es asgeta que asombra por ahí debajo? Dios santo pero si es el juez de instrucción ¿qué viento les ha traído a este lugar? klyauzov bajó y abrazó a chupikov Olga Petrona se escabulló por la puerta ¿cómo ha venido a parar aquí? bebamos una copa diablos bebamos pero ¿quién les ha traído? ¿cómo sabían que estaba aquí? en cualquier caso da lo mismo bebamos Klyauzov encendió una lámpara y llenó tres vasos de vodka no entiendo nada dijo el juez de instrucción separando los brazos ¿eres tú o no? basta ¿vas a venirme ahora con lecciones de moral? no te esfuerces vacía tu copa joven Dukovsky celebremos amigos míos esta pero ¿por qué me miráis así? bebed de todos modos no entiendo nada comentó el juez vaciando maquinalmente su copa ¿qué haces aquí? ¿y por qué no voy a estar aquí si me encuentro a gusto? Klyauzov bebió y tomó un trozo de jamón vivo con la mujer del comisario como ves en un lugar recóndito y apartado como un duende bebe de una vez me daba pena de ella amigo así que me compadecí y me instalé en este baño abandonado como un jeremita como bebo pienso marcharme la semana que viene ya estoy cansado es inconcebible exclamó Tchukovsky ¿por qué? es inconcebible por el amor de Dios dígame ¿cómo fue a parar su bota al jardín? ¿qué bota? encontramos una bota en el dormitorio y otra en el jardín ¿y para qué queréis saberlo? no es asunto vuestro pero bebed por todos los diablos me habéis despertado así que bebed lo de la bota es una historia curiosa amigo yo no quería venir aquí estaba de mal humor y un poco achispado ella se llegó hasta mi ventana y me montó una escena ya sabes cómo son las mujeres en general como estaba borracho cogí una bota y se la tiré para que se callara ella entró por la ventana encendió la lámpara y me dio una tunda me zurró me trajo aquí y me encerró ahora vivo cuerpo del rey amor vodka y aperitivos pero ¿a dónde vais? ¿a dónde va Chubikov? el juez de instrucción escupió y salió del baño tras él con la cabeza gacha iba Djokovsky ambos se montaron en silencio en el carricoche y se pusieron en camino nunca el viaje se les antojó tan largo y tedioso los dos callaban durante todo el trayecto Chubikov temblaba de ira mientras Djokovsky ocultaba la cara en el cuello del abrigo como si temiera que la oscuridad y la llovizna pudieran leer en ella su vergüenza al llegar a su casa el juez de instrucción se encontró con el doctor Tutitev sentado a la mesa lanzaba profundos suspiros y ojeaba un número de la revista Niva qué cosas pasan en este mundo exclamó recibiendo al juez con una triste sonrisa otra vez esta austria haciendo de las suyas y también Gladstone en cierta manera Chubikov arrojó el sombrero debajo de la mesa y empezó a temblar esqueleto de los demonios dejadme en paz te he dicho mil veces que no me des la data con tu política no tengo la cabeza para esas cosas y en cuanto a ti añadió dirigiéndose a Djokovsky al tiempo que blandía el puño en cuanto a ti no te lo perdonaré jamás pero la cerilla sueca cómo podía yo saber la cerilla sueca vete al diablo con tu cerilla sueca márchate y no me irrites de lo contrario no sé lo que podría hacer contigo que no vuelva a verte por aquí Djokovsky suspiró cogió su sombrero y salió voy a emborracharme decidió atravesar la cancela y se encaminó con aire abatido a la taberna la mujer del comisario al regresar del baño se encontró con su marido en el salón aquí ha venido el juez de instrucción preguntó a decirte que ya ha aparecido Tiauzov imagínate lo han encontrado en casa de una mujer casada ah Mark Ivanis Mark Ivanis suspiró el comisario levantando los ojos al cielo ya te decía yo que el vicio no conduce a nada bueno te lo decía pero no querías escucharme fin no ¡Gracias!